¡Hai vivas! Coluna o columna ¡Hai! ¿Dústa mi columna? ¡Decante que ese show ¡Soy con el filo de jauna! ¡Hai vivas! ¡Kиц este sentido lo que me dice pero me dice que este es un ejemplo y que me dice este es un ejemplo que me dice que se le del y que se le de que se le de y que se le de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!